A todos, a todas las personas que se encuentren aquí en La Prada, un gran amigo que está viviendo. Y con todo el respeto, un saludo de la famosa directora a todos, a todos los que estén en verga. Porque si la mujer no puede vivir sin la verga, es la que mueve el mundo. Y ustedes, si no es el chico, no pueden vivir sin la verga. Con ese nombre que se le está a ver en la verga, me permito porque da un hijo para la patria el hombre. Es muy importante, chicas. Muy pendeja, yo no. Siéntate, siéntate, ¿por dónde vas? Te voy a hacer una serie de preguntas. A ver, escárchate. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Usted. Yo me llamo La Cocodrila. ¿Cuántos años tiene? Voy a cumplir 84 años el 11 de enero. ¿De dónde es Oriunda? ¿Eh? ¿De dónde es Oriunda? No te entiendo de si Oriunda. ¿De dónde es Oriunda? Pues sepa la verga, ¿dónde será? ¿De dónde es usted? Ah, de Guamuchis. ¿Qué más le puedo preguntar? De Guamuchis. Este papel, ¿qué corriente es? Tienes que agarrar un montón de papel. Mira. A ver. Fíjate los de los otros hoteles. Qué, qué bárbaro. Este papel es delgado. Tienes que agarrar un montón de papel. Cuando te limpies el pinche culo porque se te rompe. ¿En dónde es este hotel? ¿Aquí en La Paz? Aquí en La Paz, hermano. Y luego este pinche hotel no tiene ni dónde poner el fundillo de sentarse también. ¿No tiene silla de vera, va? Valiendo verga. Y según es un hotel bueno. ¿Qué hotel bueno ni qué verga? Es que estos hoteles son muy viejos. Tienen siglos y siglos de viejos. Está como el Hotel Santanita de Tijuana. Ese hotel Santanita es de los más viejos que pueda haber. Entonces, invita a la gente de Ensenada que vas a estar en el Punto Bar el domingo 8 de diciembre. En el Punto Bar voy a estar ¿a dónde? En el Punto Bar el 8 de diciembre en Ensenada. Voy a estar en el Punto Bar en Ensenada, Baja California, la famosa Gilberton el 7 de diciembre. El 8 de diciembre. El 8 de diciembre voy a estar en Ensenada, en el Punto Bar, allá en Ensenada, donde vive Pancho el Tomatero. Y allá los invito y a que no vaya, que se vaya mucho a la verga. ¿Verdad? Así nomás. Así nomás. Muy bien. Entonces, pues vámonos. ¿Sigo yo? Pues, ni modo que nos entra y... Ah. Ah, saca el saludo de veras. Pero este sí le voy a dar salud. Hoy si quiere, hazlo un regalo. A ver, dime para darle salud a... A la nivel a Ale. Bueno. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Ahí que va, ahí que va, ahí que va el saludo. Dice, doctor Juan Felipe Rivera Cota. Un saludo para el doctor Benítez Jota de aquí del Senado de los Cabos. Juan Felipe Rivera Cota. Juan Felipe Rivera Cota. Le manda mucho saludo a la famosa Gilbertona. Doctor Pedro López Peñuela. Doctor Pedro López Peñuela que le manda muchos saludos a la famosa Gilbertona. Doctor Juan Carlos Velázquez Tapia. Doctor Juan Carlos Velázquez Tapia. Le mando muchos saludos. Y la famosa Gilbertona con todo y su esposa y sus amistades doctores. Que la pasen bien en compañía de sus amistades. Le desea la famosa Gilbertona. Adiós. Doctor Wilbert Armin Castro. Doctor Wilbert Armin Castro. De parte de la famosa Gilbertona. Y un saludo de parte mía hasta la paz y a los cabos. Adiós. Aquí en La Paz. Aquí en La Paz. Aquí en La Paz. Adiós. ¿Quieres abrirlo de estos? Ábrelo de una vez. No, no sé. A ver. Ábrelo de una vez. A ver, préstame el papelito. Ahí tiene una nota. Dice. De parte de Roberto Gauzin. Y Rosalía González Esposos. Ay tú. Ay. ¿Qué? Me voy a morir. ¿Por qué? Mira. ¿Quién salió aquí? Mira una foto de tu mamá. De mi mamá. Oye, ¿y esta gente por qué es así? Son buena gente. Ay tú. Dice. Espero que te guste este detalle. Primeramente. ¿Cómo no? Dios. Queremos ir a verte a Tierra Blanca en Semana Santa. Aquí. Le llamaremos a Toño a ver si estarás esos días en tu casa. Ya que iremos solo a verte y llevarte unos detalles. Ah acá. Espero poder verla. Saludos. Ah. Ahí me quedé. Eh. Guildardo. Ah. Saludos a Guildardo Rueda. Un saludo para Guildardo Rueda. Agustina Sánchez. Agustina Sánchez. Gracias. Bertín González. ¿Cómo? Bertín González. Bertín González. Bertín González. ¿Ira? 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 ¿Por el otro lado? Eh. A ver. ¿Ya está? Oye, Ruto. Vale. Buenos días. Buenos días. Dice. Saludos para Toño. Espero y te guste este detalle. Iremos a Tierra Blanca en Semana Santa a ver a Gilberto. O no sé en qué fecha nos recomienda ir. Le hablaremos por teléfono antes de ir. Gracias. Gracias. Atentamente Roberto Gautín y Rosalía González. Mándale pues saludos Roberto Gautín y Rosalía González. Un saludo para Roberto. Gautín. Gautín. Y Rosalía González. Y Rosalía González. Muchas gracias por tu detalle. Muy agradecido. La famosa Gilbertona. Pero dice que está muy llarrero y no está. Fíjate. Aquí está mi taza. Muchas gracias por mi taza viejón y mi señora. Muy agradecido Juan Gilberto. Sí, muy agradecido. Entra el papel. ¿Los demás los abre allá o qué? Sí, porque nos está esperando. ¿Tu perro Gilberto? Julián, ¿no? No se te atoca. No, que se me besó. ¿Le quedó grande la llevo? Mira. Mira. Pero me da tanto. ¿Le quedó grande la llevo dice? Eh. ¿No tienes una bolsita vieja para echar aquí la empanada? Chinete, chinete. Que si no tiene una bolsita especial, lo dulce que te regalaste. Una bolsita ecológica. Te voy a traer una bolsita especial, lo dulce especial, ecológico. O que sea más tejida, compacta. Más pegada, es que cuando vuelve a la cara, oye tú me ven aquí, cuando vuelve a la cara. Y se volvió a hacer hasta rápido. No, 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 no. De parte de la famosa Quiberzona, que aquí venimos a comer, aquí venimos a caminar, a línea de carretera. ¿A dónde estamos aquí? En la Garita del Chimpa. De parte de la famosa Quiberzona, pasen a la zona y les atienden a como ustedes se merecen. Hay de distintos platos de comida, muy buenos. Los huevos a la charra, los huevos a... A mi agarre. Los huevos a mi agarre. Alguna parada en el dueño. Los míos, chiquitos, chiquitos, pero con no te llenan. Y no se les olvide que aquí en este... En esta... ¿Banchería? En este restaurante, como se merece, aquí encuentran todo. De parte de la famosa Quiberzona, que está en línea de carretera. Gracias. Gracias. ¡Bravo! Fotos, fotos, fotos. ¡Abre fuerte! Sí, que recorre, recorre. ¡ besar canciones! el gilberto me regaló 500 y la comida el gilberto es mi nalga cállate y me la pérez prado todo porque es mi nalga y esta nalga nadie me la quita ahora no reales te da vergüenza que suerte mamacita y te dije yo y te dije yo lo que se den en la pava a ser mío porque tú no confías que no creo yo ni en mi sombra no hay que creerse en uno porque la moneda está media persona tú eres el diablo yo sé yo puedo ser el diablo a la verga pero el diablo si te toman en el lodo va a aparecer como coche en el lodo por eso es que es que fíjate es tumbar un altoño que tiene fuerza a mí me tumban en el lodo la vieja arañándole tú lo que reparte la mano no empezaba a largar la mano cuando le arañaban la mano no ya conozco a la gente yo bueno entonces vamos a hacer la fiesta o no no lo sé el 11 de enero que cae falta diciembre todavía falta mucho falta cuatro semanas falta ir a miércoles cerramos la calle conseguimos el permiso para cerrar la calle y ponemos el sonido y la invitación es abierta para el grupo que quiere ir a tocar en el cumpleaños de gilberto de la gilberto si tú sabes yo no te quiero incomodar nomás tú tienes la última palabra yo me encargo de lo demás más allá atrás me avisas te voy a dar a medio diciembre además sabes cuando me avisas cuando estemos en guadalajara a media semana de guadalajara ahí me avisas hecho para volver a subir vídeos como volver a subir vídeos para subir que me voy a festejar simón tú me avisas si tú te quieres festejar a ver si llego o si llega tienes como seis años diciendo a ver si llego a ver si llego y ahí te vas haciendo pato llegando y llegando pero no quieres que le cambie la pinche vigas ni la nada la gente me caiga el palo yo paso que yo paso queriéndole poner vidrio que paso queriéndole encerrar la casa la vieja me dijo una vieja que te dijo 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 gilberto dice no a quien le vas a dejar allí lo que lo que tiene de terreno le dije porque la casa no tiene es un polvorón la voy a vender le dije para pasarme con este plebe le dije con este plebe delgadito te llegaste enamorado no para que te voy a echar mentiras si me gusta el muchacho muy bueno no te conozco si la felicidad que trae es por eso no pero no le he pedido mi teléfono no pero que se comunique que se comunique si el sabe si el si el si el si el te quiere buscar se va a comunicar saben a donde no me busca porque yo no le doy el lado de no me doy el teléfono pero con razón me viene mi risa y risa ay que tiene ay porque viene bien enamorada ay si tu un hombre ay bonita esta enamorada mi muchachita me enamoró no quieres una mordida también le mordiste le tiró otra mordida no, lo besé y le hice con los laves así lo mordí y se rió el plebe como le hiciste ay mira ay las rosas que bueno desde la entrada te miró que le pegaste una mordida tengo que estar vigilando que no te vayan a ir a hacer algo y yo les hago y yo les hago algo yo cuidándote a ti a la gente que va a ver y salen largados ella cuidándote a ti y el caruño es otro te voy a conseguir un novio Rosa a ti que tenga que tenga que a dinero esta como tu mi comadre gilberto están muy descartes gilberto ya se me pegó algo oye esta vieja gato lo aprendió de ti gilberto este tiene bien malimpueta la mujer si puro dinero 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 ya la tienes a todas como don cangrejo dinero 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 que tenga dinero y vos haces lo que dices tu no lo voy a celar lo voy a dejar que salga porque no falta el dinero nomas yo como le dije a la vieja corte también ábrete bien y entregale el panocho y no andes con celos y a la verga le dije que que me estás con que me estás que diciendo que que le des una mamada pengrilo eso es una mañosada eso le dije a la verga el hombre se el hoy el hombre quiere cariño quiere que que no le de un lado así es llegar de trabajar tranquilo así es así es también le gustan los detalles también le gustan los detalles de perdidos los tallones te gustó te gustó todo Gilberto del muchacho que te gustó más de él no el modo de él se vio cuando le di la mordida del abio ahí oí el micrófono ah estaba tentando la verga con el con el palo el micrófono no más no más no más no a mí me gusta uno un muchacho que no tenga pena que se encuerde todo y que me haga lo que yo quiero como por ejemplo que yo quiero un plebe que me bese las nalgas y que me coja y que no tenga vergüenza y todo no más no más no más pues el beso significa que me chupe el culo no que no entiendes de esos hombres que no tienen vergüenza o sea que te lo lamba prácticamente que me lo lamban así como el tonto de ella de que trabajaba en la cementera a cabrón quién es ese quién es ese un tonto pariente de la marciana que se prendía como chuparrosa a la noche no ahorita no tengo más por otra ya lo dejé en la casa aquí puede comprar compré un tambo de vapor un grande allá lo dejen se me olvidó no pero aquí cuando salgo no me pongo vapor pero si sirve o no si si sirve como lo usa mira me acuesto me pongo vaporó aquí dos pegostes en cada nariz y me pongo y me tallo el culo porque tú sabes que sudas mucho en el en el sentado todo el día te limpias el sudor con un papel grueso primero y después agarra tres toallas húmedas y te tallas bien el culo y en el hoyo de la mierda te metes el dedo y te sacas el pegoste de mierda porque allí te queda entonces le pones te pones un pegoste en el puro culo y vieras que bonito duermes vas a sentir fresco el culo y un enchilosito sabroso eso siento yo y yo me quedo dormido traigo es que el vapor no tenía poquito y ya noche que me quedé vincula camión te y me puse aquí y los y el otro lo quité porque llené el tambo de el vapor lleno de crema porque en el aeropuerto no dejan pasar ese tambón grandote me lo quitan pero pudiéndolo echar otro tambor sacarte el vapor no estaba muy poquito estaba embarrado nomás el vapor de esa caja o sea que ahorita te están dando crema con vapor no no porque debe de oler a vapor no no huele a vapor nada no huele a ver saca la polela a ver saca la polela la vamos a oler todo a ver quien opina que huele a vapor y quien no 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 tiene a ver destápalo mira a ver mira mira rosa no huele a ver huele a lo verga vapor huya crema no y que tiene huele a vapor huya crema huele a vapor huya crema si porque es muy apestoso y como el aeropuerto no lo dejan pasar yo eche crema aqui porque dice el toño allá te voy a comprar crema y vale mas llevarla yo de aqui porque yo me unto mucho en la cara bueno cambiando del tema del vapor huya quien era ese nuevo amor que nunca habias platicado de la cementera no te lo tenia dos calladito eh no esa esa era era un tonto que pariente a la marciana que cuando trabajaba en costa rica allí me quedaba a dormir en veces y en donde te quedaba a dormir con la marciana y ahí te hacia el paro la marciana no no el llegaba como es pariente a la marciana es tonto no creo que es vivo es un tonto pero este que platica verga descachate pues ese me mamaba el culo ahí en el cuarto con la marciana no en el pasillo al entrar donde esta la cementera si en ese porche allí me tendia y luego venian los plebes de ayer cabezan y decian gente alla esta con gilberto tapate hijo de tu chingada madre le decia allí tienes la pleba y no te tapas y me decia y que tiene que ver y que tiene que ver me decia el tonto era tonto pero tu encantado no pues si un nuevo amor ese hombre trabajaba de cargador en la cementeria sabes donde por donde cambian los dolares en la pura esquina de alla tengo mesa de 4 no te gusto el bluson que te regale va no esta bonito es que lo voy a cambiar al revés para que no se le fuje no se me gusto es blanco es blanco con piedras desde que lo mire dije a ese le queda aquí abierto no se te olvide me gustó como para quitar de lo que es darme la cinta de chabela vargas ya le dije al tres colchas para cuando me recoja se la lleve en el carro que le eche al carro le digo que te meta la que venimos que te la meta que me meta la de esta la de esta la de esta la de esta la que de la verga la cinta de de los otros músicos de los que eran los carlos y jose ah si ahi mismo si de carlos hija pero señores tan triste el negro de maluma el negro de maluma como saben porque esta aqui esa baraca pero le trae la coronita que esta toda en el oh si es lo que si se mira la coronita esa el je de maluma eh como seria mejor tu de que matar el coche allí en la casa o alla con la marciana y traerse uno todo ya de chicharro hay gente que lo mata y ahi te prepara todo ahi mismo en la banqueta pues verdad si pero vale y ya te cobran como cinco mil y ya va todo el paquete no 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 te pago ese dinero yo es mucho verdad a la verga no es mucho pues cuanto vale un coche no señor un coche y me cuesta tres mil pesos ah yo caso no compro ajá lo consigo ajá y luego tengo un amigo en el mercado que le compro chile chile guajiro y chile llancho y especias y puede hacer chile guajiro puede hacer carnitas puede hacer pozole de puerco y puede hacer todo y esos que lo matan llegas llegan ponen la lumbre lo matan te dan carnitas te dan chicharrones te dan lo que quieras te dan costilla ahí lo hacen te sirven y se van hay tres paquetes cuatro cuatro mil cuatro mil cuatro mil quinientos y cinco mil yo un coche lo compro me cuesta tres mil pesos y el que lo va a matar cuanto te va a cobrar no el que me va a cobrar el que me lo mata no me cobra nada 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 silberto le cobra este es mal le digo al monano que ven y me lo mate tan hablador que eres y le vas a hablar y que le hace pues ahí te vas a morder te vas a morder la lengua no señor no estamos es únicamente una fábula que pasa yo no dije que estaba de pleito no la mierda se ocupa es buena para empacho todo el tiempo la mierda se ocupa entonces me callo el océano te callas mira o si no lo mata el monano le puedes ir a Lupe el mariela marciana que venga para que ese día el mío y mata el coche que se venga en la mañana y yo le voy a tener leña le voy a tener todo ya llegamos ya llegamos por eso te digo pero es mejor matarlo aquí que matarlo allá con la marciana porque allá tengo que traer todo ese cochinero para acá y todo estar despierto y estar muerto no estás cabrón como quisiera que tú vivieras tardío temprano no estaré contigo no estaré contigo inolvidable no estaré contigo no estaré contigo ya estás